Y no tendré el tiempo mismo que vivas Esto no es posible, no sigas más, por Dios calla la vida No puedo amarte a él de consagrado No soy un hombre a tus ojos, hija Busca a él, cojas a tu amado Es que no lo entiendes, no puedo ver más que tus ojos paredos No puedo amar más que tu boca esquiva No quiero más soñarte a escondidas Quiero gritar al viento que te amo Deja el mar golpeando con la arena Camila, te cuentas que no te he escuchado Pero es que no me amas, que no deseas mis lágrimas Basta, Camila, basta Mírame a los ojos y dime que no sientes nada No puedo No puedo amarte ¿Por qué no quieres verlo? La que no quiere verlo es tú Entiende, Camila, no puedo amarte de esa forma ¿Por qué? Porque no es lo que tu Dios manda Si no es Dios quien hace que pueda sentir algo tan bello Tan inmenso Desde tus palabras te ves tan claro Tan rebelde Tan parecido a mí Pero cuando de ti se trata Estás tan ciego como Rosas Tu iglesia O todos los que vegetan aquí Solo hacen lo que debes No sé entonces por qué debo amarte Si eres igual que ellos al fin Lo que no debo sentir Si es por ti Entre sueños descubrí el deseo ¡Y esta vez, que no es el deseo! Y a mí, a mí, a pensar La parte, como yo, si no sé De silencio y gritarlo siendo puerto y a te olvides de eso, me envuelve tu voz y juega entre mis labios desviada la tu sonrisa, me hechiza tu mirada y tirada me domina si es fuego o es sol, lo infierno es calor y como despojarme del deseo que hoy me mira si como el sol su fuego cada día me inundirá como ser para olvidar su sonrisa, su mirar si por él vivo y muero y sin él, solo sueño y aunque vuelvas es no vuelve tu voz y juega entre mis labios desviada la tu sonrisa, me hechiza tu mirada y tirada me domina si es fuego o es sol, lo infierno es calor y como despojarme del deseo que hoy me mira si como el sol su fuego cada día me inundirá como hacer para seguir sin ti ¡Gracias! 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 Gracias.